en Sydney 2000 también le sumamos evidentemente ese diploma olímpico en Barcelona 92 son cuatro las medallas olímpicas que ha conseguido el boxeo para el deporte español estamos soñando viendo sobre todo intentando imaginar de que manera podríamos celebrar que llegase en Tokio esa quinta medalla hasta que ese momento llegue evidentemente hay muchas cosas que ver ya estamos viendo como suben al cuadrátero los protagonistas de esta primera semifinal en la categoría de 81 kilos de azul el valenciano José Antonio Sánchez Trajkovic de rojo estamos viendo al andaluz Daniel Castellano Verano el hábito del combate será el señor Acendra Sánchez Trajkovic escucha las últimas indicaciones Castellano Verano también ya está listo y preparado y vamos a ver que da de si este combate boxeador valenciano José Antonio Sánchez Trajkovic es un boxeador al que le gusta muchísimo la acción muy valiente le gusta siempre llevar la iniciativa y vamos a ver el duelo porque arranca ya esta primera semifinal en más de 81 kilos como estamos viendo Sánchez Trajkovic enseguida toma el centro del cuadrátero e inicia como siempre ese trabajo que tanto le gusta hacer de perseguir al rival de estar encima de iniciar su particular trabajo de demolición de momento yendo al frente menudo crochet de izquierda conectado en Castellano Verano que cae a la lona el primer golpe ya había sido contundente una cuenta de protección no hubiese venido mal ha proseguido el ataque el púgil de la comunidad valenciana y como estamos viendo por la vía rápida no lo dejan seguir las acciones a Daniel Castellano Verano fantástica presentación y de que manera tan sensacional ha conseguido José Antonio Sánchez Trajkovic su billete para la final de la categoría de los 81 kilos la verdad es que ha sido un crochet de izquierda sensacional potente encontró el sitio y estalló en el mentón del púgil andaluz que como estamos viendo esa es la emoción del boxeo tenía muchísimas ganas en su tierra de poder llegar a la final y ese golpe en frío no ha dejado sentido no ha podido continuar se va a conformar con esa medalla de bronce evidentemente él quería más y el pasaporte a la final esa victoria de José Antonio Sánchez Trajkovic que pide ese último aplauso para Daniel Castellano Verano por lo tanto ya tenemos al primer finalista para mañana José Antonio Sánchez Trajkovic todo francamente sensacional y vamos a ver porque enseguida vamos a tener aquí listo y preparado todo lo que va a dar de sí de cara a la segunda semifinal dentro de esta categoría de los 81 kilos pero antes vamos a escuchar las declaraciones de José Antonio Sánchez Trajkovic que en estos momentos se encuentra ya junto con nuestro compañero Carlos Utrilla adelante Carlos Primer año en Hélice y a la final de los campeonatos de España estoy muy contento porque para mí llegar a ser campeón de España tengo mucha ilusión con los campeonatos de España además asentado ya en estos 81 kilos en el joven estaba batallando con el peso que hay siempre aquí más cómodo te sientes sí bueno me siento más cómodo pero realmente mi peso natural son 75 kilos ¿vas a intentar llegar a ellos? seguro seguro que llego seguro que ellos y mañana a la final puede ser de lujo sí bueno vamos a intentar trabajar vamos a intentar llevarnos la victoria y si no pues bueno otro año será mañana el primero seguro una plaza en la final de los 81 kilos Antonio Sánchez Zaykovich ahí teníamos esas declaraciones de José